Son tiempos de guardarse, de cuidarse y luego a la gente le preocupa como ¿qué podría hacer yo para pasar el tiempo en mi casa? Pues yo diría que cocinar es una buena opción, la neta. Fíjense, en este video yo les presento dos opciones y la que quiero rescatar más que nada porque una receta es la de las tortitas de cilantro. La que yo les digo, esta sí se van a quedar y se van a enamorar, es la del caldillo de guajillo. Este caldillo es súper práctico, miren le sale barato, poquito tiempo, si ustedes van empezando en la cocina van a decir ¡Wow! ¡Soy un chingón! Y sí, cocinar es bien fácil y ni siquiera es de seguir tanto las instrucciones sino ya me voy a poner muy ridículo, sigan a su corazón, sigan al paladar, todo entra por la nariz y ustedes digan ¡Esto huele rico! ¡Vamos a echarle más ajo! Como quieran. Y esta receta está inspirada en sabores que crea mi mamá y sabores que crea mi amiga Nidia que cocina delicioso. Entonces hice un híbrido. Esta amiga a veces digo ¡Esta méndiga me quiere robar el trono! A veces le digo peor, a veces le digo peor. Amiga tú sabes cómo soy, perdóname. Y bueno, les dejo con la receta. Acá huele delicioso, súper súper delicioso. Yo ya la quiero probar pero pues no voy a probar aquí porque miren la camisa que se me ocurrió ponerme. Ustedes saben que una mancha de guajillo en algo blanco es un desmadre para lavar. Entonces, vayan a ver cómo es que la preparé. Cómanla delicioso, disfrútenla y ya. Y escuchen mi podcast. Les dejo los enlaces de cómo contactarme aquí en la descripción del video, así como los ingredientes. Y bueno, ahora sí, que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. Les dejo con la preparación. Bueno, empezamos por el caldillo que está delicioso y para esto necesitamos chiles guajillo y jitomates. Los vamos a llevar a hervir y una vez que están bien suavecitos, yo los voy a llevar a mi licuadora. Los vamos a licuar estos con algo del caldo este en que los servimos, unos ajos y sal al gusto. Tanto el caldo, tanto el agua, la parte líquida como la sal, la vamos a poder arreglar mientras estemos probando. No pasa nada. Un poquito de aceite para que chille. Escuchen, esto ya huele riquísimo. Dicen que si chilla, sabe mejor. Y bueno, vamos a confiar. Agregamos cilantro. Esto que no se les pase es básico para el sabor de esta receta. Yo compré unos nopales que en Morelia ya los encuentro en los mercados cocidos. Agrego también estos frijoles deliciosos que a lo mejor no aportan tanto sabor, pero en un taco esto sabe a gloria. Pongo mi aceite, antes de irme a preparar el huevo para hacer las tortitas, para que se vaya calentando. Hay que cuidar que no se nos vaya a quemar, que no se va a poder muy feo. Y yo uso ocho claras o una taza de estas claras líquidas que se ven pues como agua, que luego la gente cree que no levantan, pero sí levantan. Son de estas de cartón de las pasteurizadas. Agrego una pizca, dos o tres de sal. Aquí no hay medida exacta. Y algo que también voy a agregar, que es totalmente opcional, cada quien sus técnicas, pero a mí me gusta agregar un chorrito de vinagre, que es como el equivalente a agregar cremor tártaro. A final de cuentas es algo ácido y cumple la misma función, que es como de dar más estabilidad. Nos va a ayudar para que esta cosa esté más firme y nos aguante un poquito más de tiempo. En especial yo que estoy usando puras claras y las claras son como mucha agua y agarran mucho aire y ya. Entonces para ayudarnos también, según yo, mi técnica, no es algo que esté probado científicamente, agrego yo dos cucharaditas de harina. Y cuando esto está listo, no hay que sobrebatir. Ahora sí agregamos lo que le va a dar sabor, en este caso que es el cilantro y el queso ranchero, que yo, bueno, no pude rayar, estaba muy fresco, entonces lo partí así con mis manos. Con una espátula lo integramos muy suavemente para no sacar todo este aire. Y ya, con eso está listo, nos vamos al aceite. Eso sabe hermoso, cada quien tiene sus técnicas para freír, para capear, entonces sigan su técnica. A mí me gusta como que bañarle de aceitito, nomás no se lo avienten hacia su lado porque se pueden quemar. Damos vuelta y nos aseguramos que de todos los lados, de todas las orillitas quede bien cocido, bien sellado, para que no se nos vaya a deshacer. Y así lo hacemos con todas y cada una a mí al final me salieron 8. Algo que es importante mencionar es que estas tortitas que yo estoy haciendo al ser de puras claras se nos van a desinflar porque las claras son puro aire, no hubo una grasa que las bajara y que las cortara. Para esto, si ustedes las quieren más densas, hay que agregar las yemas y sin ningún problema les van a quedar mejor. Las pueden servir así solas y poner el caldillo encima y acompañarla de lo que ustedes quieran. Caldillo que por cierto al preparar solo lo debemos servir por algunos 10 minutos y ya. Y la otra opción es presentarlas o prepararlas como yo lo hago y estoy mostrando en esta imagen. Pero eso ya es opción de cada quien. El chiste es que esto ya está listo para comer. El chiste es que esto ya está listo para comer. El chiste es que esto ya está listo para comer.